El Capi Pérez celebró el nacimiento de su bebé con una tierna fotografía. Este martes primero de octubre quedará marcado en la memoria del Capi Pérez Eitzel Barro, su esposa, quienes vivieron el nacimiento de su hijo. A través de una postal publicada en Instagram, el conductor de Venga la Alegría presumió los primeros instantes después de conocer al pequeño, misma en la que aprovechó para dedicarle un amoroso mensaje. Hasta el momento, la feliz pareja no ha revelado cuál es el nombre que eligieron para su bebé, pues se encuentran disfrutando plenamente de esta experiencia que es completamente desconocida para ambos. Para muestra, las decenas de felicitaciones que han estado recibiendo en sus respectivos perfiles, en donde personajes como Karim Pinter y Poncho de Nigris celebran la llegada de este niño que se sabe, el matrimonio anheló durante mucho tiempo.